Hay que empezar hablando acerca, sin duda alguna, de la fiesta bolivariana que se vive en nuestro país y de las medallas que hasta ahora se han estado acumulando por parte de nuestros deportistas. Mariano Naranjo, tenemos medallas de orito también. Así es, medallas de oro. Nicolás Pacheco logró pues un oro más para el Perú en esquí. Esta disciplina que se realiza en el polígono de las palmas, mientras que Marco Mattelini obtuvo el bronce. Además, en judo también hubo una medalla de oro, Juan Miguel Postigo, 60 kilogramos. Sí, era medalla asegurada ya de Juan Miguel, sin duda alguna. Mientras que Brigitte Gamarra obtuvo el bronce en judo, 44 kilogramos. Pero también hubo otras medallas, por ejemplo, el canotaje, el bronce, los hermanos Gaona. Jesús Miguel Gaona. Y Berbín, junto a Anthony Chiapama, consiguieron también el bronce. Las chicas del rugby femenino. Se hicieron del bronce. Nuestras amigas de aquí en Enlace Deportivo también consiguieron el bronce. Hernán Viera, Mariano Naranjo. Obtuvo dos medallas de bronce. Brigitte Gamarra, en judo ya lo había dicho. El tiro de esquí por equipos también obtuvo el bronce. Khalid Hakat, en bronce, también. El nado sincronizado obtuvo medalla de bronce. También las chicas. Y la natación, hay que decirlo, obtuvo el día de ayer un total de cuatro medallas. Lissi Nolasco obtuvo una medalla de plata en Mariposa, 200 metros. Andrea Cedrón obtuvo medalla de bronce, 200 metros. Mauricio Fiol, sin duda algunas, del abanderado. La sensación también de allá de Trujillo. Obtuvo medalla de bronce nuevamente. Y finalmente, en cuatro por cien combinado, el equipo integrado por Nicolás Magana, Mauricio Fiol, Gerardo Guidovro y Daniel Mitsumazu también sumaron una medalla. Bastante jóvenes los chicos que nos han representado en la natación por equipos.